La Universidad de San Martín de Porres nació en 1962 en los claustros del convento de Santo Domingo, en donde nuestros profesores iniciaron la gran misión de formar profesionales competitivos, con sólidos valores humanísticos, éticos y morales. Motivados por nuestro espíritu de innovación y producto de un arduo trabajo, hemos crecido hasta convertirnos, luego de 45 años, en la universidad más grande del Perú. Formamos a 30.000 alumnos en una moderna infraestructura desplegada sobre 200.000 metros cuadrados, acondicionada especialmente para motivar el estudio, facilitar el aprendizaje e incentivar la práctica. Estar a la vanguardia en tecnología es uno de nuestros grandes objetivos, pero no el más importante. Estamos concentrados en formar a los mejores profesionales del país, a través de nuestras 18 carreras profesionales, 130 maestrías y 12 doctorados. Nuestros futuros ingenieros y arquitectos aprenden desarrollando novedosos procesos industriales, diseñando modernos sistemas de computación, creando nuevas soluciones electrónicas e ideando complejas estructuras. Los futuros profesionales de la salud ponen a prueba sus conocimientos en los más modernos simuladores computarizados, utilizando procedimientos prácticos de última generación y maniquíes especiales que se asemejan a sus futuros pacientes. Los comunicadores del mañana se preparan con equipamiento que cualquier medio de comunicación envidiaría. Nuestra escuela de turismo y hotelería es reconocida como una de las mejores del mundo por la Organización Mundial del Turismo. Nuestros psicólogos estudian el comportamiento humano en aulas especialmente diseñadas para lograrlo. Y las nuevas generaciones de abogados, economistas, administradores y contadores, hacen uso de la mejor tecnología multimedia que les facilita la asimilación de complejas teorías. Velamos para que el talento humano sea reconocido. Estamos empeñados en que nuestros egresados puedan ejercer en un mundo globalizado. Por eso les ofrecemos un programa de doble titulación internacional y 34 convenios de cooperación con universidades en 14 países. Anhelamos una sociedad instruida. Somos la única universidad en el Perú con un sistema de pensiones diferenciadas por carrera. Así cada estudiante paga de acuerdo a las exigencias de su especialidad y sus posibilidades económicas. Aceptamos el reto de ofrecer las mismas oportunidades para todos, sin distingos de ninguna clase. Por ello llevamos nuestra calidad educativa al interior del país. La ciudad universitaria de Chiclayo es solo el inicio. Aportamos a la construcción de una sociedad justa y equitativa, acercando el conocimiento a las personas. En el Instituto de Arte formamos músicos del mismo nivel que los más prestigiosos conservatorios del mundo. Los más rigurosos sommeliers y catadores del mercado se adiestran en nuestro Instituto del Vino y del Pisco. A través de nuestro Centro de Idiomas brindamos la oportunidad de aprender lenguas extranjeras a precios accesibles. Expertos en gestión, análisis político y relaciones internacionales se preparan para dirigir los destinos del país en nuestro Instituto de Gobierno. El deporte siempre ha tenido un lugar importante para nosotros. El Instituto del Deporte busca formar profesionales que eleven su nivel competitivo desde una perspectiva científica para convertirse en las nuevas generaciones deportivas del Perú. Materializamos esta intención a través de nuestro equipo de fútbol profesional y su división de menores. Nuestra producción intelectual se refleja en los 600 libros publicados en los últimos años. Muchos de ellos aplaudidos por la crítica nacional e internacional, como por ejemplo, La Flor Morada de los Andes, el mejor libro de gastronomía del mundo en el año 2004. Diez activos centros de investigación construyen conocimiento en nuestras facultades, Entre ellos, el Instituto de Genética y Biología Molecular, pionero en el Perú. Tenemos un compromiso con el futuro. Contribuir al acervo científico e industrial del país, patentando nuestros descubrimientos. El deshidratador de cabina horizontal automatizado y la automatización digital de control de variables en el proceso de destilación del pisco, constituyen nuestras primeras patentes. De nada serviría el esfuerzo si no proyectáramos nuestros logros hacia la comunidad. Es así que nuestros estudiantes de Derecho, Administración y Contabilidad resuelven casos reales brindando asesoría gratuita. La Clínica Odontológica de la Universidad registra 11.000 atenciones mensuales, brindando todos los servicios de una gran clínica especializada a una fracción del costo. En la clínica, cada mujer se atiende a las madres en todas las etapas del embarazo y a niños hasta los 5 años, en una de las infraestructuras más modernas del país, con tarifas al alcance de las mayorías. Debido a la calidad de nuestra enseñanza, tecnología de punta y profesionales de primer nivel, hemos recibido el respaldo de importantes organizaciones en el Perú y el extranjero. La Comisión para la Acreditación de Escuelas y Facultades de Medicina, la Sociedad Interamericana de Prensa, la Organización Mundial del Turismo y el Consorcio Internacional EMIASH de Francia. Nuestros egresados son la mejor muestra del esfuerzo que realizamos. Ellos aportan día a día a la construcción de un país mejor, desde las principales empresas e instituciones del país y del extranjero. Vemos el futuro con optimismo. No dejamos nada al azar. Comprendemos que un porvenir brillante se gesta hoy. Nuestro éxito seguirá contribuyendo a la construcción de un país desarrollado, con justicia y equidad para todos. Somos mucho más que equipamiento, paredes y carpetas. Somos una institución viva que crece, que se actualiza, que aprende y se reinventa gracias al aporte de su gente. Porque la Universidad de San Martín de Porres somos todos. Autoridades, alumnos, profesores, trabajadores y graduados. Una universidad para toda la vida.